Bueno, muy buenos días. Mi nombre es César Larrude, yo soy director de Cultura de la Municipalidad de Salto y en nombre del Intendente y de toda la Municipalidad le damos la bienvenida a las instituciones de Salto, a las personas que han editado, que están presentes en la Feria del Libro de Salto, a las editoriales que nos visitan, a los autores que nos visitan, a la gente de la música. Que en un ratito vamos a tener una reunión junto a organizaciones de la región, junto a todas las personas de la música de Salto. Quiero darles la bienvenida, decirles y contarles que estamos muy contentos de poder llevar adelante esta primera edición de la Feria del Libro y que nuestra intención, nuestro sueño es que esto perdure a través de los años. No voy a ahondar más en palabras, sí les quiero dejar con Camilo Alessandro, jefe de gabinete de la Municipalidad, para que se dirija a todas las personas presentes. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Dejarles el saludo del Intendente que no puede estar presente. La verdad que para nosotros es un motivo de felicidad esta primera Feria del Libro, que inicia actividades de Feria del Libro que esperemos que se repita todos los años. Superó las expectativas, vienen siendo actividades que hace la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes todos los fines de semana y que para nosotros tiene una mirada fuertemente comunitaria. porque esta Feria del Libro, más allá de que hay gente de localidades vecinas y orgullosos y contentos de recibirlos y que puedan exponer acá, todas las actividades de deporte, de cultura, en este caso Feria del Libro, que venimos haciendo, están hechas por gente de salto que pueden mostrar sus disciplinas y para nosotros eso genera un fuerte arraigo que no es más ni menos que sentir o reivindicar el orgullo que tenemos por salto que necesitamos sentirnos más saltenses y querer mucho al pueblo. Así que sin más preámbulos me parece que les pido un fuerte aplauso para todos los que hacen esto posible y damos por iniciado formalmente esta primera edición de la Feria del Libro. Muchas gracias. Quiero invitar a Juliana Inora, que es el presidente del Honorable Consejo Deliberante, que tiene algo para contarnos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Simplemente en el marco de la apertura de esta Feria del Libro de Salto, a ser presente y traer en mi nombre, en nombre de los concejales que están aquí presentes, de todo el cuerpo de concejales, a ser entrega de una copia del decreto del Departamento Deliberativo Municipal, número 024 del 2022, que ha sido sancionado en la sesión ordinaria del miércoles pasado y que declara de interés cultural y municipal esta primera Feria del Libro que se está realizando aquí en la sociedad francesa, con el trabajo que está realizando el municipio a través de sus diferentes áreas, y que también es un reconocimiento a todos quienes son expositores y a todos quienes están haciendo posible que este evento se lleve a cabo. Así que, en nombre del Cuerpo Deliberativo, hacemos entrega. Bienvenidos, bienvenidas a Salto y a disfrutar de este fin de semana. Que la pasen bien.